Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Musclever Mendoza, la casa de suplementación. El tema de hoy son las proteínas. Básicamente, las proteínas son un conjunto de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que pierde el cuerpo y no los vuelve a generar. Es decir, que deben ser incorporados a través de las comidas o básicamente de los suplementos. Los esenciales están compuestos principalmente por la isoleucina, la valina y la leucina. Mientras que los no esenciales son los que el cuerpo produce, como la glutamina, arginina, alanina, etc. Básicamente, la proteína se debe consumir en personas que son deportistas, un gramo o un gramo y medio por peso de la persona por día. Es decir, que si una persona pesa 80 kilos, deberá consumir en el día 80 gramos de proteína. Las tomas de proteína se deben hacer después de entrenar, porque al entrenar se rompen las fibras musculares. Entonces, la proteína alimentaría el músculo. Y la otra toma se puede hacer en la mañana o durante la noche, ya que en la noche actúan las hormonas anabólicas. Se debe hacer una toma de 25 gramos aproximadamente después de entrenar y otra toma, como dijimos anteriormente, en la mañana o en la noche. Como eso no alcanza para cubrir esos 80 gramos de proteína, lo que se debe seguir consumiendo serían las comidas que ustedes hacen en sus casas. Por ejemplo, como pechuga de pollo, atún, peseto, huevo, etc. Ahora bien, bueno, ¿para qué sirven las proteínas? Las proteínas sirven básicamente para el aumento de la masa muscular y para la recuperación post-entrenamiento. Las proteínas pueden consumirlas a cualquier persona. Obviamente, primero tienen que consultarlo a su médico o a un nutricionista que lo recomiende. No son para que ustedes reemplacen comida, sino que es un complemento más que se le agrega a su dieta o a sus comidas cotidianas. Lo pueden consumir mujeres y hombres también. Las proteínas no son ningún anabólico estereo, sino son anabólicos naturales. Es decir, lo que contiene la carne, por ejemplo, el pescado, los lácteos. Las proteínas no son ninguna magia, sino que van acompañadas de un buen entrenamiento y de una buena dieta. Es decir, que consumiendo solamente proteínas no vas a lograr tu cuerpo perfecto, sino que debes hacer actividad física y comer bien sano durante todos los días. Hoy en día hay muchísimas proteínas, hay nacionales, importadas, hay diferentes marcas. Así que cualquier consulta que quieran hacer pueden visitar la fanpage del Facebook, que es Muclebor Mendoza, o si no, acercarse al local ubicado en la calle Montevideo 15 del centro. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo programa.